Bueno, en el día de hoy chicos, vamos con las noticias diarias del fútbol ecuatoriano y comenzamos en la Liga 1 de Perú, apertura porque Sporting de Cristal recibía en esta jornada 6 a Alianza de Lima y vencieron por 2 goles a 1 ahí en el Estadio Nacional y ya sabemos que en el equipo local pues tenemos a Washington Corozo que en este caso pues no fue titular, el técnico Mosquera pues decidió darle minutos en el segundo tiempo y así fue porque más concretamente el ex extremo de Independiente del Valle entró en el minuto 76 sustituyendo a su compañero Marchand, así que nada pues ganaron por 2 goles a 1, ya iban 2 a 1 cuando el ecuatoriano entró al campo y nada, ojalá que le pueda seguir yendo bien a Washington Corozo y que vuelva la titularidad evidentemente. Ahora nos marchamos a Liga MX, clausura porque Santos Laguna vs Puebla en esta jornada 17 y también sabemos que tenemos protagonistas ecuatorianos por el equipo local, en este caso porque fue titular tanto Félix Torres como Ayrton Preciado, este último fue sustituido, eso es verdad, más concretamente en el minuto 61, pero Félix Torres disputó el encuentro completo. También hay que decir que fue amonestado en el minuto 19, así que encuentro sin goles, reparto de puntos entre ambos clubes mexicanos. Por cierto que en Puebla sabemos que también se encuentra Daniel Segura, pero por lo visto parece ser que de momento pues está disputando en las inferiores, en la sub 20 y tal, y no está siendo considerado en el primer equipo. Daniel Segura, que muchos lo conoceréis pues de la anterior generación sub 20, del gol que le metió a Venezuela, que estaba también en América de Quito, etc, etc. Y de México vámonos a la MLS porque el Seattle Sanders victoria contundente frente a Los Ángeles Galaxy por 3 goles a 0, contundente la verdad una muy buena victoria del equipo de Schmetzer y bueno decir que un Javier Arriaga que un poco sorprendente fue suplente y no disputó ni un solo minuto. Sabíamos que es un jugador importante en su equipo, si fue titular tanto contra el EFC la jornada anterior y también contra Minnesota, pero en este partido pues el técnico decidió pues no poner de titular al defensa central ecuatoriano. Así que estuvo en el banquillo el encuentro completo. Ahora continuamos en el campeonato paulista jornada 10, el Sao Paulo visitaba a Corinthians y aquí sabemos que tenemos a Robert Arboleda, por cierto el resultado fue de empate a 2, 2 a 2, primero metió Miranda, luego Luan y luego en el segundo tiempo Mosquito y Luciano en el 96 puso el empate para el equipo del ecuatoriano, el cual fue titular y disputó el encuentro completo. Sabemos que Robert Arboleda pues es un hombre fijo en la saga central del club brasileño que aparte de ser titular pues suele jugar los partidos completos, o sea hasta el minuto 90 no suele tener sustituciones. Ahora nos marchamos al viejo continente, nos marchamos a Europa, más concretamente a Bulgaria porque el CSK de Sofía en casa recibía al Arda y ganaron por 1 goles a 0. El gol en este caso lo metió el futbolista de Países Bajo, Jurgen Mateji y bueno un Jordi Caicedo el cual fue titular, así que bien, pero bueno en este caso pues no pudo mojar, no pudo anotar gol, no siempre puede meter gol Jordi Caicedo y aparte que bueno fue sustituido en el minuto 61. Creo que en este caso bueno el técnico pues trató un poco de a ver si con algunas variantes aparte del de Jordi pues también quitó a Jomov, también quitó a Enrique, al propio, al argentino a Fede Varela. Entonces bueno trató ahí de hacer varios cambios porque tenían que ganar el partido. El Arda pues es un equipo a priori pues bastante inferior al equipo del ecuatoriano. De Bulgaria vámonos a Turquía, Penerbahce 3, Erzurum 1 y menudo buen partido que ha hecho Ener Valencia. Anotó el segundo tanto de su equipo en el minuto 12, el primero lo metió el futbolista argentino José Sosa en el minuto 6 y ya luego el tercer tanto de su equipo de Pelkas pues el ecuatoriano fue el autor de darle la asistencia. Así que gol y asistencia de Ener Valencia en la victoria por 3 goles a 1 del Fenerbahce en esta jornada 39. Ahora mismo están a 5 puntos del líder que es el Besiktas pero lamentablemente pues solamente quedan 3 jornadas. ¿Matemáticamente es posible que ganen la liga? Sí, pero lo tienen muy pero que muy complicado debido pues a algunos pinchazos un tanto inesperados. Por ejemplo la jornada pasada empataron contra el Alani Aspor fuera de casa, también hace unas cuantas jornadas contra el Geni Malati Aspor tampoco consiguieron la victoria. Entonces bueno se les ha ido escapando porque lo tenían en su mano el poder ganar la Super League turca. De todos modos no se pueden despistar ni venir abajo porque si quedan segundos se meterán en la Champions League. Yo creo que eso sería algo muy pero que muy bueno para Ener Valencia que aparte está enrachadísimo. Y bueno antes de finalizar quería dedicar estos par de minutos para hablar sobre Pervis Estupiñán y el partido que tuvo frente al Getafe. Iba a ser un vídeo individual pero bueno no me ha dado tiempo, he estado un poco ocupado así que aquí lo metemos en las noticias. Y bueno sabemos que el Villarreal ganó por 1 a 0 en el día de ayer al Getafe y el ecuatoriano disputó el encuentro completo. La verdad algo muy bueno porque creo que llevaba un montón de tiempo sin hacerlo. Bueno realmente no tanto desde el 21 de marzo. Pero muy buenas las sensaciones de Pervis, me gustó. La verdad que le vi un poquito más suelto, llegando a línea de fondo, correcto, dando pases precisos, más atrevido. O sea como con más soltura. Sabíamos que debido a las lesiones quizás había perdido un poquito de confianza en lo personal y se le veía un poquito más tímido. Pero en este partido yo le vi bastante mejor, sinceramente. O sea probablemente de los mejores partidos de la temporada que él ha tenido con el Villarreal. No sé si decir el mejor pero uno de los mejores yo pienso que sí. Y nada que continúe de esta manera. Sabemos que está el tema de la competencia un poco complicado porque está ya Alfonso Pedraza. Ya se ha recuperado también Alberto Moreno. Por ahí también Jaume que es un jugador veterano del equipo y también va a querer tener algunos minutos. Y bueno decir que con esta victoria al Villarreal 52 puntos tampoco pueden despistarse para poder meterse ahí en puestos de Europa League. Ya llegar a la Champions pues no pueden porque el Sevilla está muy lejos. Y nada pues que continúe de esta manera Pervis. Que seguro que los partidos que restan debido a que juegan contra el Arsenal pues es muy probable que contra el Celta de Vigo vaya a ser titular. Contra el Arsenal no creo. Quizás a lo mejor en el segundo tiempo pero me da la impresión de que será Pedraza el titular. Pero ya luego los cuatro partidos que quedan de liga yo pienso que Unai Emery le dará bastantes oportunidades al futbolista ecuatoriano. Así que nada más pongan en los comentarios lo que opinan. Muchísimas gracias a todos. Síganme en mis redes sociales que son Instagram y Twitter. En Instagram me pueden encontrar como arrobasabiamanager. Y en Twitter como arrobasabiamanager. Y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que todo siempre les vaya como de maravilla. ¡Suscríbete al canal!